A decir del alcalde de Puerto Vallarta, Luis Alberto Michel Rodríguez, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, está analizando caso por caso las 22 clausuras de igual número de desarrollos inmobiliarios en Puerto Vallarta, a efecto de establecer si se permite o no continuar con las obras. Y es que el alcalde vallartense ha estado intercediendo ante la dependencia federal para poder continuar con los desarrollos. Platiqué precisamente con el subdirector de Semarnat y me dijo que estaban estudiando los casos para ver. Es más, me dijo que estaban viendo caso por caso. Yo le pedí que destrabara esto. Finalmente, ahí están las obras. Y por qué no decirlo, están perdiendo dinero. Tienen compromisos ante bancos, porque me lo han dicho. Yo nada más les volteo el lugar. Si tú estuvieras ahí, ¿qué pensarían? Que alguien te apoyara, que alguien sacara adelante el tema. Yo creo que estudiando cada caso, como me dijo el subdirector de Semarnat, van a verlo, analizarlos y apoyarlos también ahí para que terminen su gestión en los documentos que son necesarios para continuar con la obra. Estos desarrollos, considerados por Salvador Llamas, entonces jefe de gabinete y director de Ciapal Vallarta, como el cártel inmobiliario, habrían sido causantes de una serie de problemáticas de abasto de servicios en la ciudad, razón por la cual se le preguntó al alcalde si estaba haciendo el favor a este supuesto cártel. No, no estoy haciendo el favor. Te voy a decir que lo que pasó es que dejaron, dejaron en el olvido al creador de 14, 15 pozos y únicamente se fueron por el pozo real. Pues el pozo real estaba en 6700 litros por segundo. Dijeron, esta fue la única fuente que ocupamos y olvidarnos de más pozos. Desmantelados están y ahorita los estamos equipando para nuevamente establecer todo el problema de agua. Por tal razón, se le preguntó si entonces los desarrollos inmobiliarios en la ciudad fueron o no los causantes de la crisis hídrica de la cual se ha quejado tanto en su gobierno. Bueno, en parte, pero lo que te quiero decir es que nosotros vamos a subsanar eso con la apertura de los nuevos pozos que estaban en el olvido. Tras su intervención ante la Semarnat, Michel Rodríguez dijo desconocer cuándo podrían liberarse las obras. No, son pláticas que ha tenido la Semarnat, pero no hay una fecha que diga, este, mañana o pasado te doy la mía, o sea, la manifestación de impacto militar, porque finalmente ellos como autoridad federal, ellos son los que decidan a quién se la dan y a quién no. En caso de ser retiradas las clausuras, se le cuestionó si su gobierno continuará otorgando permisos para nuevos desarrollos. Al respecto, el alcalde respondió. Yo creo que no le puedes portar el derecho a nadie, siempre y cuando cumpla con los requisitos, se le puede seguir dando al inversionista. ¿A costa del beneficio de los mayartenses? Es decir, el tema del agua, de los servicios que han sido colapsados. Yo creo que los servicios del agua se colapsaron, pero lo restablecimos. ¿Por qué? Porque atendimos precisamente lo del pozo radial. El pozo radial estaba dando 80 líneas por segundo, entonces está dando 200, ¿por qué? Hacía falta darle mantenimiento. Se incorporaron ya unos pozos y también se abrió un pozo más aquí por el lado de Condalep. Entonces estamos trabajando en iniciar a andar todos los pozos. Por lo anterior, se desconoce si el entonces director de Ciapal Vallarta exageró en sus dichos o el discurso ha cambiado en la actualidad por parte de la autoridad. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.